La fiesta de la cubanía volverá a predios vallameses del 17 al 20 del actual octubre. Según informaron sus organizadores en conferencia de prensa, esta vez el encuentro pondrá a disposición del público más de 200 propuestas. Entre ellas destacan presentaciones de libros, conferencias magistrales, debates, conciertos, descargas trovadorescas, proyecciones de audiovisuales, muestras pictóricas, expoventas de productos artesanales y ferias de tradiciones. Hemos procurado que el programa esté estrechamente articulado con las líneas temáticas de la fiesta de la cubanía y las motivaciones dedicatorias que se han diseñado para esta edición especial. Y como colofón de esta celebración tenemos la gala de rememoración por haberse interpretado por primera vez el himno de Bayamo y definido el día 20 de octubre como día de la cultura cubana. Dedicado a homenajear los aportes de Bayamo al proceso conformador de nuestra identidad, el evento teórico de la fiesta de la cubanía visualizará investigaciones relacionadas con la impronta de la literatura y la historiografía y la formación de la nacionalidad, entre otros importantes tópicos. Y también como parte del programa y de los espacios de intercambio estaremos dialogando sobre las prácticas artísticas, prácticas culturales, prácticas comunicacionales, comunitarias, sobre todo a partir de las experiencias y las realidades en el contexto cubano a partir de la formación de valores, de la conservación de muchos elementos históricos, culturales que también contribuyen a la formación de nuestro proceso de nación como nación. Según trascendió en la cita con periodistas y comunicadores, durante la jornada inaugural del jubileo se prevé exhibir una copia facsimilar del expediente universitario de Pedro Figueredo Cisneros, Perucho, autor del himno nacional cubano. La trigésima edición de la fiesta de la cubanía dedicará sus jornadas a las tres décadas de su creación, al aniversario 206 del natalicio de Perucho Figueredo y a los 120 años del nacimiento de Alejo Carpentier. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.